Ok, comenzamos la entrevista con Paco Chintro. ¿Cómo estás Paco? El noveno expulsado de la casa de Big Brother. ¿Qué hubo? Estamos de toda la banda, muy bien, aquí estamos, muchas gracias. Nos vamos por el principio, me cuentas si viste anteriormente las emisiones que se hicieron en México de Big Brother y qué fue lo que te motivó a entrar. Claro, las vi todas, estaba muy chavo, tenía 20 años cuando lo vi la primera, me encantó, se me hizo un vicio, no lo vi por Sky, lo vi por los resúmenes diarios, ¿no? Creo que era en el canal 5 y luego en el canal 2. Y me encantó, me encantó, yo me acuerdo perfecto de todos, de Vanessa, de Chío, de Rasta, de Tlacuachi, de Carlita, o sea, de Diego, o sea, me acuerdo perfecto. Entonces yo quería entrar, yo quería hacer casting, me dijo mi amigo, oye Paco, tienes todos los requisitos para hacer casting, yo tenía 20 años. Entonces dije, pues qué historia, o sea, yo era un pedote desmadroso, chavillo de una universidad, dije, qué historias o qué puedo tener interesante para entrar a algún lado. Entonces por eso me hice casting. Ahorita, esa es la oportunidad, yo toqué en una banda que se llama Instituto Mexicano del Sonido, que nos toqué hace 6 años. Y con la banda tocamos en 4 VIVI LATIMOS, en el Festival Coachella, en Lola Palusa, fuimos por muchos lugares en el mundo. Entonces tengo muchas experiencias buenas, muchas experiencias malas. Entonces como ya tengo mucho material, soy empresario, o sea, ya tengo como toda una historia, un background bueno y malo, entonces dije, ahora sí tengo que poder ofrecer algo, ¿no? Entonces llegué al casting, les encantó, bueno, les gustó mi perfil, les gustó mi manera de ser y quedé. ¿Cómo fue el casting que hiciste? Pues fue el, ¿cómo se dice? En Televisa Santa Fe. Pues sí, o sea, no nos dejaron hablar mucho del casting, pero fue el mismo proceso de formarse, de entrar y así. Fueron filtros, te volvieron a marcar y te volvieron a marcar, pero no te daban mucha información, te dejaron a la expectativa. Y al menos te van a dar tu teléfono y Paco va a ver una prueba el domingo y no te volvieron a marcar. Y entonces el corazón así, dices, ya me quedé, no me quedé. Y así nos lo pasamos. ¿Le avisaste a tu hija en Plaza Satélite o algo así que te habías quedado? Sí. Sí, ¿verdad? Sí fue ahí. Ah, ¿cómo sabes? Porque tu hija creo lo contó en alguna entrevista que le hicieron en Big Brother. Ah, qué padre. ¿Lo sabías? No, ya me asustó el grupo. Sí, le dije, le dije a mi nena, ahí ella me dijo, órale, se emociona mucho y luego me dijo que es Big Brother, ¿no? Porque pues tiene 13 años, además hace 13 años se hizo la primera edición y se emocionó muchísimo. Cuando se entra a la casa de Big Brother las personalidades se disparan, ¿para arriba o para abajo? ¿En tu caso cómo fue? En mi caso yo llegando, yo creo que me mantuve así y al principio me fui para abajo y luego de ahí me fui para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y ya cerré para arriba. ¿Cuándo comenzaste a disfrutar la casa? Es que es porrachas, o sea, pero si te digo que la disfruté al 100% te mentiría, pero si te digo que la padecí también te mentiría, o sea, es 100% porrachas, depende mucho del estado de ánimo. O sea, hay que tomar en cuenta que no es una casa, es un foro, ¿no? Son 73 micrófonos, son 45 cámaras, no hay privacidad, no hay contacto con el exterior. El único contacto con el exterior que tienes es un ojo, que no conoces, nunca vas a conocer, es una voz, cuando te desahogas, pero está complicado porque si te desahogas, no sabes si lo que le dices va a salir adelante o no. Entonces, ¿qué tanto te puedes desahogar? Es algo complicado, peor que la explosión es la implosión, si todo te lo guardas te cargúen por dentro, si quieres soltar algo pero dices, no, igual no quiero que lo vea tal, tal, que al final del día lo terminas diciendo porque nadie puede actuar 24-7, al final sale tu verdadera esencia y entre más tiempo estés, estás llorando antes del profesionario, gritas y chille, ya si lo pasan o no, pero al principio te cuidas, al principio todo se cuida. ¿Jugaste o actuaste en cosas? Ah, no, no, nada, absolutamente nada, no jugué, no actué absolutamente nada, nada más lo que hacía es que me guardaba cosas, o sea, si quería de repente, no sé, explotar y ir a entrar al confesionario y decir, me lo guardaba y decía, ve tranquilo, tranquilo, pero ya al final, al final, ya entraba al confesionario y decía, no. Hay una frase que dice crónica de una muerte anunciada, ¿en tu caso fue una crónica de una salida anunciada? Pues, no sé, sinceramente, mira, yo lo que hice yo fue enfocarme 100% en que es un juego, o sea, que es un juego, cuál es la finalidad de un juego, divertirse, competir, ¿no? Yo no tenía estrategia, ¿por qué no tenía estrategia? Porque no sabía que iba. O sea, tengo una noción de lo que es Big Brother, pero este fue totalmente distinto a los demás. Entonces, ¿cómo puedes tener una estrategia en un lugar que no sabes a lo que vas? O sea, no sé qué me van a dar, qué voy a competir, qué va a pasar, entonces, yo dije, esto es un juego, y mientras yo le sea funcional al programa increíble y cuando termine mi ciclo, yo tengo muchísimos mensajes de, tú no deberías de salir, tú no, Paco, tú no deberías de salir muchísimo, o sea, en la calle me para la gente, y todos vienen a hablar conmigo, me encanta, o sea, le agradezco mucho a la gente que está tan limpia conmigo, pero si hayas salido o no, si fue justo o no, si no, pues salí y ya la cosa es ver de aquí para adelante, si me entienden, ¿no? Y ya me entienden bien, lo que sigue, ¿no? Ok, ¿cuál fue la actividad que más te gustó, la que sufriste más? La que más me gustó fue cuando toqué la batería, porque pues eso es lo que me dedico, no quise hacer, y la que menos me gustó fue la de no dormir 60 horas, porque yo tengo broncas de ansiedad y ataques de pánico, entonces sin dormir, me dicen que no puedo tomar energizantes, que no puedo tomar café, que tengo que descansar muy bien para no sobrepasarme, entonces imagínate que hago la onda de no dormir, me tomo tres cafés, tres energizantes, y me cruzaron los cables, y ella me quería salir, entrar confesionado, le dije, ya me quiero salir, por favor, me quiero salir, ya me quiero salir, me quiero salir, me quiero salir, tranquilo, me volví a un psicólogo, hablé con él, y como que ella me alivianó, y me dijo, es que estás haciendo todo lo que el doctor dijo que lo hicieras, y le dije, aguanto, y también el encierro es muy complicado, te da como claustrofobias, es que son todas las, imagínate todas las emociones, todas las emociones concentradas en una olla, en una olla express, sin válvula, tú estás a favor de piel, entonces todo se potencializa, todo se maximiza, para bien. ¿Quiénes fueron tus aliados, o con quién de plano no hiciste click en la casa de los... Más que mis aliados, mis hermanos, porque van a ser mis hermanos para toda la vida, es Andrew, es el Chile, es Dani, sí, es Andrew el Chile, Dani, Parito, el Rudo, eso sí, con los que no congeniasis literal, que yo diga, de plano, no me llevé nada, y no los quiero volver a ver con ninguno, me llevé muy bien con todos, estos son para llevar a irme de viaje, y así, pero veo a Jimenita, le doy un beso, veo a Cristian, le doy un beso, Taka Taka, que igual también lo meto en esta lista, es súper lindo, o sea, no tuve como... o sea, si viste el programa, yo era muy light, trataba de no meter nada. ¿Continuarán los planes que tiene Andrew, de hacer algo musical contigo? Sí, de hecho hablé con él ayer en la noche, claro, claro. ¿Cómo tomaste la nominación y la expulsión? ¿Te afectó? Sí, 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 la nominación me afectó mucho, porque fue un tema de un reto que quisieron hacer, yo decidí el reto, yo decidí inventarle eso a Daniela, yo decidí, fue un error mío, lo acepto totalmente, pero yo pensé que 24 horas después, le iba a decir, íbamos a ganar una fiesta, que la fiesta era para todos, y todos íbamos a disfrutar, no era yo, el problema fue, mi problema fue haber decidido ese reto, ¿cómo lo ejecutáis? Si la regué, lo acepto, pero yo le iba a decir a las 24 horas, y me dijeron que no le dijera a las 24 horas, entonces yo seguí órdenes, luego me dijeron que no le dijera a las 48, luego fue la reta de la prueba del baile, de 48 horas sin bailar, sin dejar de bailar, y me dijeron, no le digas todavía, porque pueden perder la reta, pueden perder la prueba, porque se van a enojar, entonces no le dije, y yo, hay videos que yo lo estoy diciendo, y me dije, por favor, por favor, déjame decirle a la reta, y me decía que no, que no, entonces, pero acá afuera, pues yo no sabía que me tenía como un Paco y sus mentiras, y que los quiere, se pulió, yo se me di cuenta, salieron, se va a España, y cuando sale la onda de España, me dicen, ya platiqué con ella, no te preocupes, ya platiqué con ella, y no te preocupes, pero está bien, y no es cierto, no había platicado con ella. Ok, oye Paco, cada que salías del confesionario, siempre decías, no discriminen, y hacías mucha pauta en eso, ¿por qué sacar eso, por ti, tan incisivo? Porque hay dos cosas en PINAS, que con las personas que yo no puedo convivir, es con la discriminación, si una persona discrimina, yo no la quiero de amigo, de hermano, de cliente, de nada, y otra en maltrato a nivel, entonces yo una vez quería entrar a una universidad, y no me aceptaron por los tatuajes, entonces me, me, se me hace una estupidez en el 2015, que haya prejuicios, como dicen, ¿qué van a decir tus hijos de tu preferencia sexual? ¿qué van a decir tus hijos de tu color de piel? ¿qué van a decir tus hijos de tus tatuajes? Absolutamente nada, ningún niño nace con prejuicios, sin guiados, ningún niño, sin prejuicios, yo estoy totalmente en contra de que discrimine, totalmente en contra, entonces yo decía, gane o no gane, el tiempo que yo dure aquí, no discrimine, estamos en el 2015, sean tolerantes, denle un paso a la inteligencia, ¿qué tal los comentarios en las redes sociales? pues fuertes, fuertes, la verdad, me atacan, sí, me atacan, me atacan a todos, a todos, a unos más, a unos menos, con unos son muy crudos, muy manchados, pero yo creo que no hay publicidad mala, ¿no? porque yo creo que mientras saben de ti está bien, la cosa es no engancharte, cabeza fría, saber lo que hiciste, estar consciente de lo que hiciste, estar consciente de quién eres, y con eso, no tienes que andar dando explicaciones, la gente que te quiere, no las necesita, la gente que no te quiere, no te las va a creer, y los estúpidos no las van a entender, entonces, me tiren o no me tiren, yo sé lo que hice, yo sé por qué lo hice, hice un excelente papel, ¿por qué? porque fui yo, yo no mentí, yo no hice nada, yo tenía estrategias, yo no, o sea, mucha gente me apoya, mucha gente me manda mensajes, hicieron, pusieron la página de Big Brother, a quién de los habitantes extraños más, y pusieron a todos, y todos tenían 10 likes, 15 likes, 20 likes, y cuando el que puso Paco Chintro tenía casi 300 likes, ¿crees que tu personalidad haya sido la correcta para este tipo de reality? Sí, yo creo que sí, porque no es un reality morboso, no es un acapulco short, yo fui muy caballero con las mujeres, yo era muy respetuoso, no era como, yo creo que hay realities para todo, y yo creo que Big Brother no es desistido de reality shows, de cuérate, cojan y golpense, si hubiera sido esa perspectiva, te juro que no me meten, y no por moralista, yo tengo 30 años, tengo una hija, tengo una chamba, tengo empresarial, yo voy a andar metiendo eso. ¿Cuál es tu perspectiva de la casa en general, a 6 días de haber salido? Pues que las cosas están muy rudas, que ya se les salió de control, que debe de haber consecuencias inmediatas, con Shida y con Anita, inmediatas y drásticas, según yo, al momento de que no hay consecuencias en la vida de una persona, vuelvo a repetir el patrón de conducta, y fue mi error, yo te estoy hablando con mi experiencia, no te lo entiendo, yo al no tener consecuencias, seguía haciendo muchas estupideces, hasta que tuve consecuencias, fue donde aprendí, entonces hay un reglamento que nos hicieron leer a todos, y en el reglamento venía exactamente tú decías, a ver lee el reglamento, y a ver Paco párate, y a ver todos los puntos, a ver Shida párate, y ahí cuando éramos amiguitos todos, en el reglamento venía, que el primer contacto físico era expulsión inmediata, por la puerta de atrás, ni siquiera por el ojo, sin derecho a medios de comunicación, ni directo de tu casa, y aquí ya se golpearon, una vez casi le abren, casi le cosen a Anita, y ya se volvieron a golpear, entonces muchos dicen, es que ella la provocó, y Shida no tuvo que ver, aunque la hayan provocado, no le puedes reventar una jarra de 8 kilos, bueno, no sé cuánto pesa la jarra, si pesa, llena si pesa, yo la descargaba, y si viste el video, es una jarra de vidrio, no se lo puede reventar, eso no te excusa hacer eso, y por otro lado, no puede ser Martín, es que me moleste, por el otro lado, a Ana no le da derecho, a andar molestando y buleando a Shida, o sea, las dos están, a mi punto de vista, las dos están pésimo, 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 es como los casos de Estados Unidos, llega un chavito y masacra en una escuela, mató a 17 estudiantes, y cuando lo entrevistan, es que me buleaban, y eso no te da para agarrar una metralleta, y masacrar una metralleta, o sea, la verdad, violencia genera violencia, les dimos un chance, Big Brother nos dijo, ustedes tienen la decisión, si dicen, que no, se salen ahorita a mis hijos, les dan otra oportunidad, sí, porque yo creo, a mi la vida me dio otra oportunidad, y todos dijimos que sí, ahorita ya no, yo no les daba otra, si me preguntan, yo diría que no, y estoy seguro que todos mis compañeros, porque ofenden al público, ofenden al nombre, ofenden al proyecto, y nos ofenden a todos los habitantes, pero no crees que también, eso le sirva al reality como programa, sí, pero eso sería un reality como un Acapulco Shore, no como un Big Brother, y no le hizo, a lo mejor eso falta a Big Brother, en cierta medida, sabes, lo que yo hubiera pensado, mi estrategia, que soy sincero, o sea, yo estoy en comunicación, no digo que sea un mercadólogo, yo lo que hubiera hecho como estrategia, lo que quisieron hacer, fue pasarlo en el canal PM, porque está dirigido a los millennials, todos los chavitos que no conciben un smartphone, que no ven el canal 2, el canal 2 es masivo, el canal 2 cada punto, cada punto creo que es un millón, el canal 5 creo que cada punto es un 700, o sea, también lo sé, si hubiera sido lo mismo en el canal 2, otra historia hubiera sido, hubiera tenido un rating impresionante, el problema es que lo hicieron en el 5, lo que sí fue un golpazo excelente, fue redes sociales, redes sociales Big Brother fue un exitazo, en la tele no le fue como esperaban, pero no le fue tan mal, porque tiene, es más visto que toda la barra de PM juntas, todos los canales de PM, Big Brother es más visto, y no es por defenderlo, en redes sociales, lo que yo veo bueno de este Big Brother, que me encantó, es que es un parteaguas en la televisión, de una interacción en tiempo real, por medio de redes sociales, con los integrantes, por medio de redes sociales, eso nunca se había hecho en México, en ningún tipo de comunicación, entonces nos mandaban mensajes, y nos decían a la gente, dice que hagan esto, de chingas, entonces en ese lado, yo sí les doy como un acierto, pero creo que se salió del control, se salió del control, porque yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero no estoy a favor que agreden, es una estupidez, porque yo digo, ¿por qué no borran estos mensajes? porque si los borran, van a empezar a brincar, es que la libertad de expresión, una cosa es libertad de expresión, y otra cosa es decirle, ojalá maten a tu mamá, son dos cosas distintas, una cosa es agredir a una persona, y otra cosa es dejarte expresar, entonces yo diría, este es un espacio libre, para que escriban lo que quieran, primera agresión, serán bloqueados, así de fácil, bueno, porque o sea, puedes decir lo que quieras, pero hay maneras de decir las cosas, hay gente que más agrede, y toca cosas horribles, y habla de los hijos de las familias, de donde viven, te vamos a ir a, o sea, cosas que hiciste saber, entonces la gente, como que se sale, y pierde el concepto, de que es un juego, y lo toma personal, y luego a nosotros adentro, se nos olvida que es un juego, y lo tomamos personal, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿Quién crees que gane Big Brother? Chile, tiene todo mi apoyo, ¿Repetirías la experiencia? Sí, claro, pero no ahorita, ¿No ahorita? ¿Te faltó hacer algo? No, sinceramente no, ¿Próximos planes, Paco? Próximos planes, lo que voy a hacer con Andrew, tengo una productora, que se llama Dos Crew, producciones, que hacemos eventos, hicimos a Bob Cicler, hicimos a Molotov Calle 13, hicimos a Califanes, estamos aprendiendo a hacer unos shows, tenemos un centro de espectáculos, que se llama 360 Venue, yo soy biznero, pero todo relacionado a la música, el show business, y ahorita me quiero juntar con Andrew, para hacer cosas, quiero hacer como un post Big Brother, ver cómo hacer en las universidades, tengo ahí dos, tres ideas, porque yo siempre con uno, con una estrategia, entre con una visión, de cómo poder capitalizar esto después, perfecto, ¿Algo que quieras agregar, antes de terminar la entrevista? Nada más, mis redes sociales son, Paco Chintro Facebook, Paco Chintro Instagram, Paco Chintro, yo las reviso, yo las checo, lo que necesiten, con mucho gusto, yo les voy a contestar, igual me tardo un rato, pero con mucho gusto, les agradecer mucho, y les quiero agradecer, a toda la gente que preguntó por mí, que fue a mí, gracias Paco por la entrevista, gracias a ti carnal, su gusto, que humo, saludos brothers, gracias.